¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, nosotros muy contentos de volver acá al Prado y como decís vos, agarrar un día espectacular como ese, que hemos tenido unos días medio complicados, pero sí, ya llegamos con las yeguas, ya llegaron ayer, ya tuvieron, ya se ambientaron bastante y ahora está todo armado y esperando simplemente que vengan los clientes, los amigos de la cabaña, la gente que le gusta los caballos criollos, que vengan acá y que disfruten de los animales y que puedan adquirir los animales si quieren o si no, solo compartir con nosotros acá. Sí, aproximadamente a las 2 de la tarde estará comenzando el remate. Sí, sí, imagino que a las 2, 2 de la tarde debe empezar, ya eso es la parte de Zambrano, no, lo nuestro es la previa, lo nuestro es armar todo, es traer todo en las mejores condiciones para acá y dar toda la información a los que quieren adquirir un producto nuestro. Es un trabajo de todo el año y de décadas, porque este es un remate que ya lleva más de 20, es un clásico justamente para la compra de caballos y cuando se te pone la piel de gallina con ese relato de qué tiene la sangre de los criollos de la invernada, y eso se vive realmente y se paltó por las partes de los compradores, ¿no? ¿Quiénes vienen a adquirir? ¿Cómo has vivido la previa? Y hoy lo estás disfrutando, hoy ya lo estás disfrutando. Sí, bueno, sí, nosotros, yo por ejemplo, yo tengo la suerte de estar trabajando arriba de una marca consagrada, ¿no? Arriba de un trabajo de gente que vino antes que yo a la invernada, entonces es la responsabilidad de mantener esas sangres y traerlas en las mejores condiciones posibles para que la gente que le gusta también ese tipo de sangre, ese tipo de animal, tenga animales para comprar todos los años en las mejores condiciones, mejor doma que se pueda hacer, mejor estado, o sea, con todas las garantías de la cabaña, ese es el trabajo nuestro. Y hoy ya es cuando termina ese ciclo y entra la firma rematadora, hace toda la parte que ellos arman, todo eso muy bonito acá en el Prado, nosotros también ayudamos, pero toda la infraestructura, muy lindo quedó, ¿no? Y para que la gente esté cómoda y tranquila para poder comprar y acceder a los animales. ¿Sabés qué? Quiero saber algo más de Joao Martins, es administrador justamente de esta cabaña de Plácido Martins, ¿no? Sí, yo ingresé en el año 2000, al final del año 2000, a administrar a la invernada y claro, yo administro toda la sociedad anónima, que una parte del negocio es el negocio de caballos, es el negocio que más aparece, pero es una parte chica del negocio, ¿no? Yo soy formado en Brasil e hice una maestría en Nueva Zelanda, entonces vine para acá. Yo, si bien soy pariente lejos de ellos, yo no los conocía cuando me ofertaron para venir a trabajar acá en Brasil. Bien, ¿y dónde estás? ¿Radicado en Brasil o en Uruguay? ¿En Brasil? Mi familia, mi mujer vive en Brasil, pero yo estoy en la frontera y yo trabajo de los dos lados, trabajo tanto en Brasil que tenemos campo allá y administro la invernada acá y otro campo más. Joao me decía, me dicen Juan también, Juan Antonio Joao, ¿no? Sí, sí, acá cuando vine para Uruguay ya adopté el Juan Antonio porque nos queda mucho más fácil, ¿no? Bueno, Juan, a disfrutarlo, a disfrutarlo realmente, viví esta previa que es una vez al año que se disfruta muchísimo y bueno, hay mucha gente que te está solicitando en esta hermosa tarde, la verdad, de primavera. Hoy se dice realmente que es una tarde primavera. Sí, la verdad que tuvimos mucha suerte con el día y sí, ese es el momento que nosotros estamos a la orden para la gente que miró los videos, que miró todo, ¿no? Por internet, ahora viene acá y te pregunta más específicamente alguna cosa, de alguna chegua, de algún padrillo, ¿no? Los padrillos también están muy bien, entonces es el momento que estás para atender un poquito todo eso. Bien, a disfrutarlo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, vamos a seguir todo el remate, indudablemente, bajo el martillo de Zambrano y compañía. ¿Cómo le va, Jonathan? Buenas tardes también a usted, ¿cómo le va? Un gusto estar compartiendo también esta hermosísima tarde de primavera. Veíamos a Juan recorriendo justamente las mesas, hablando con los clientes, pero en algunos minutos nada más ya estará comenzando este remate. Sí, un remate muy esperado, ¿no? Es uno de los remates de criollo más esperados del año, hay una oferta bien interesante, cerca de 40 ejemplares a nivel general se van hasta comercializando y eso sin duda se habla muy bien de lo que es la organización previa, pero de la calidad y la demanda que hay, ¿no? Son 40 ejemplares con muchos interesados a nivel país. Bien, nosotros vamos a seguir disfrutando de este mediodía tarde, ¿no? Pero pasadas las 2 de la tarde estará comenzando este remate, en esta cobertura de ARUTV en la casa de la Asociación Rural Uruguay. Este Prado, este escenario que, como decía, ha ayudado espectacular para este tipo de remates. Seguimos disfrutando con ustedes este remate de la invernada.